¡Suscríbete al canal! Pero en la tuertita, güey. O sea, cuando te metes un canal, ahí está el de configuración y puedes subir el audio. A ver, dime. Ah, ya te vi, ya vi. ¿Ajustes de usuario, no? No, es que ese nomás es para mí. No, 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 no. Es que acá, bueno, en Android, bueno, en lo que es el móvil. Ah, ya ajustes del servidor. Un canal. Puta, ya te estás disparando. A ver, moderación, roles. Pantalla, gestión, miembros, invitación. No, güey, ¿quién sabe? No, pero de todos modos ya estoy grabando. ¿Tambando captura? Ah, bueno. No, ya sí, a ver. El perro. Ah, no mames, el perro se ve bien verga, güey. A ver. Se ve bien verga en HD. Están al D para irlo, güey. No mames, ahorita vamos a ver si están a las 12. Hay droga, hay droga. Envío, envío, güey. ¿Vamos o qué? Vamos. Vamos. Ahorita, verga, güey. Traigo un chingo de cosas. Deja, dejo cosas, güey. Amo, 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 amo. Ah, sí se ve. A ver, un PvP en HD, güey. ¿Me dan curas? Güey. Se supone que dejé curas ahí, güey. Precisamente por lo mismo. No, así se ve la guía de todos, güey. Creo que no puedo subirme a ese carro, Luis. Sí, tú adelántate. No mames, se los voy a bajar, güey. Balanceado se los voy a poner todo, güey. Se ve bien. Está el mutante. ¿Está el mutante? No, 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 no. Hay uno, hay uno agachado. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Mira, está. Allá por tarjeta morada. Ah, vale, vale. Ahí lo veo, ahí lo veo. ¿Qué pedo, güey? Chillado, es que yo me saqué de pedo, dijiste, güey. Sí, está aquí con nosotros. Ya lo veo, dice. No me cae. Está cerrada en la base. ¿Todavía no cae? Sí, estoy trayendo todas las cosas de mi casa para acá, güey. Alguna vez se me reía en mi mano, sí. ¿Estás adentro, creo? Estás adentro, creo. Ah, sí, ahí está el mutante, güey. Ahí está el, güey, está campeando la perfecta morada en los perros. Está arriba, creo. ¿De dónde? Lo veo, lo veo. Está aquí, güey. Es que no, no sé, güey. Espérate, güey. Dime coordenadas, güey. Te voy a salir, güey. Yo no veo nada. Entró Sansa. Sansa arma al equipo, güey. Sí. Está adentro del edificio, no está. Ah, está adentro del edificio, güey. No mames. ¿Cómo se ve el mutante Sansa? ¿Se ve verga? Es que yo me le puse intermedio. No tengo en bajo, güey. Sí, es que en Puerto Rico, chile, quién sabe, güey. ¿Cómo está haciendo show? Güey, ya me sacó del juego ahorita. No, así va la guiada, güey, va la guiada. El pez, es una mierda, es una mierda. Sí, los gráficos en PvP, sí. Los voy a poner en fluido, güey. ¿Estás mejor, dices? Otros zombies castrosos de mierda gritones, güey. ¡Dijiste la once! Y es que, vea, que te estén, vea, vea, cada ratito, güey. Como que, vea. Muchís mamones, güey, que sí. Ay, no, es que no le dije nada, bro. Este, Jeff, ¿vienes o qué, güey? Ah, es que con eso de que hay PvP ya aquí. No, mames, estuvo bien a pico hace rato, güey. Yo solo sé. Ah, perra, casi. Acá está el que dije. Está ahí. Mátalo, Luis. Chicas. De momento no veo gente, güey. Güey, estamos aquí. Ni siquiera hemos activado el puto drop, güey. Estamos bien pendejos. Por un demonio, lo que faltaba. ¿No lo hacemos o qué? ¿No lo hacemos o qué? No, está bien, pero... ¿A poco sí? A ver, tómale captura y me la enseñas. No, espérate. Miren. Espérate, que es lo que sí. Te vamos a estar quitando vida. Sí, ¿no? Es que yo lo tengo en... Como siempre, en bajo. Cabrón, ahí quitas vida. Ahí está, atrás, atrás. El fuck. Hay otro, hay otro. No te le acerques. Estoy atrás de ti, Luis. Hazte para atrás, hazte para atrás, Luis. Hazte para atrás, güey. Sí, sí, Simón, Simón. Aguas con el mutante, Luis. Aguas con el mutante. Este, mándame... Sol. ¿El mutante? Lo estoy viendo, estoy viéndolo, estoy viéndolo, güey. Aguas con el mutante. Agarra las cosas. ¡Uy, tenía metal, güey! ¿Tiene curas? Toma, te doy 10 nomás por ser buen chico. ¿Tiene curas? ¿Quieres curas? ¿Quieres curas? ¡Era el jefe! ¿Por qué lo sigue? ¿Le pegamos o qué? Llévatelo para allá Ah, pinches chamacos de agua ¿Qué diferencia ya tener stack chingones, ítems en las armas? Andar con unas putas de SMG Es nada que ver, papá A ver, ahorita lo veo Déjame esconder No, no mames, te ve perrón A ver Te parece a los elementos de Mike Steel A ver, a ver, a ver, a ver Al de metal Velo, güey A ver, a ver, a ver Se parece a esos ruidos Ah, se ve bien poca madre, loco Nah, la neta en gráficos está bien logrado el juego, güey Hasta los putos dedos de los pies se le ven, güey Ah, sí, vale, mejor, mira, ahí está Ya me refuerzo un tamaño No debajo de la misión Ahí viene, Karen, cuidado de a Zaki, porque ¿Dónde huye uno nuevo? Ah, ahí mira, el jefe, el hier Jepinverguero 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 ¿Qué dices? Ah bueno, ahí me cuidan, eh ¿Dónde te vas a cuidar, loco? Ahí me cuidan, eh Yo no sé ¿Dónde chingados está, güey? Si me matan Pues... Simón ¿Qué andan haciendo? El drop, el drop Eh, no Ya no es, no Me dispararon, me dispararon, me dispararon El fucking, güey What the... está arriba en el techo Güey, me quitó todo, güey, no mames No lo vi, güey Estúpido Máscara, mi máscara, mi máscara Mi máscara ¿Qué? Deja ver si están... Dejaron ahí mi ropa, güey Yo agarré tu arma Y... y... y una acá y... Sans, aquí estoy Ah, mira, el Sans tiene máscara Está medio armadura Está medio armadura que ni es mía, güey Mi máscara no la tiene en él Déjame salir, güey Déjame salir, güey Quien tenga Quien tenga mi máscara Pues ahí tire par No lo tengo y no se techo Ni pedo Acá, acá, mira Acá murió este güey, no se te lo dejó A ver Acá murió este güey, no se te lo dejó Acá por aquí No, aquí dispare No, ahí está No, ahí está Creo que no No, no No, no Ahí está, ahí está Péguenle ¿Qué salió? A una, eso sí Vámonos, vámonos, vámonos ¿Cuántos puntos dio? ¿Cuántos puntos dio? 10 a huevo, güey Otra vez estamos arriba, güey ¿Quién disparó? Al botante, güey No mames, le está a mitad de vida, güey Qué pedo Lo hacemos A la... Güey, ¿quién me pega? ¿Quién me pega? ¿Quién me pega, güey? Me dejó 60 de vida el que me estuvo pegando Ah, me disparan de lejos Quédate aquí, ya Mira, el... El Kim, güey, se durmió, güey No mames, me están disparando a mi güey No, voy a hacerlo Váyanse, váyanse Váyanse El Kim se quedó ahí dormido, míralo El kill No sé No, ojalá que está dormido No, ojalá que está dormido ¿También? Te doy tus cosas, killer No mames, me va a matar a mí ahora, güey ¿Qué código es este? ¿Para que se sobre todo, güey? ¿Qué? ¿El código del carro cuál es? Creo que es 21 o 29 Qué puta pesadilla de hombre El mío es 2584 Veía toda la estructura Digo, no No, el edificio no tenía la estructura Sí, no te cargaba, ¿verdad? Y ahora no me carga el juego, güey Mira, Lely va a pasar encima de nosotros, amigo Sí, güey Es que San está dormido Ah, no, San sí No, no, está disparando ¿Ten coche? ¿What? Es el wall No, mames Este cabrón es un hacke Si se mueven, me matan y no hay Si llevan el carro Ah, está arriba Está arriba Está arriba Está arriba Está arriba Está arriba Eh, bien Voy a poner los puntos En mi lado Que los pudo Disculpe, por favor No, no No, no No, no, no puede hacer nada No, no mata Pero es que Alguien que agarre mi club, por favor No, súbete al carro Te va a matar, güey Váyanse, váyanse Váyanse, váyanse O sea, hasta el... ¿Qué te estoy diciendo? Súbete Te va a matar, puta, tú Tiene un buen tiempo Tiene un buen tiempo Yo estoy diciendo Te están diciendo, mamón Eh, Lely, agárrense los puntos No puedo agarrarlos, güey No tengo, no tengo Les estoy diciendo Que se vayan Te van a cerrar a tu Mira Sí, se quedaron La puta madre No mames, jef Imbécil, te crees muy gracioso No sé con esa niña, no Jef, no te vayas ¿Qué te están diciendo, jef? Ya, cállate Se lo llevaron No mames, jef Oye, ponte a farmear, jef Mamón, soy el único Que está aquí El que tenga los puntos Tú sabes que se va directo a la casa Corre como la puta No mames, pues ya Valió verga, güey Por culpa de jef 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 Jef